¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Les saludan y apoy. Queremos aprovechar esta ocasión de la beta abierta de Battlefield 1 para probar cómo se jugaría a 4K con la 1070 de Asus que acabamos de adquirir. Afortunadamente ustedes pueden ver que ha sido una experiencia interesante. Tuvimos que bajar ciertas opciones gráficas para alcanzar los 60 cuadros por segundo constantes y como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha les aumentamos el tamaño de los cuadros por segundo y en la esquina inferior izquierda ustedes pueden ver el rendimiento y el estrés de ambos. El procesador y la tarjeta de video. Tuvimos que cortar el juego porque iba a ser como más de media hora pero aún así presenta retos interesantes y datos interesantes que ustedes podrán ver y bueno obviamente no habrá nada más que este comentario porque queríamos introducirlos a este video esperamos que la calidad les atraiga a ustedes y aunque hay errores de novato obviamente porque no me acostumbré a la resolución. De todas maneras espero que este video les sirva de algo nos vemos en la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, you got it! ¡Ru! ¡Get up! ¡Watch it! ¡Gallop! ¡Gallop! ¡We have lost Objective Apples! ¡Over! ¡Someone threw this fire! ¡Boss it! ¡Now! ¡Come on! ¡Gallop! ¡Men! ¡Endgame! ¡No hay yen ¡Boss! ¡Gracias!